Luis Felipe Noé es un artista argentino, referente de la escena cultural local e internacional desde los años 60. Formó parte del grupo Nueva Figuración y desde entonces ha representado a la Argentina en numerosas exhibiciones y bienales. A través de sus obras y sus escritos ha creado un legado de libertad y compromiso social en el arte. Este emprendimiento que hemos hecho de una fundación tiene muchísimos sentidos. La fundación no solamente se tiene que ocupar del devenir de mí como artista, sino de las cosas que me han preocupado. Mi nombre es Cecilia Ivánchevich, soy artista y curadora. Trabajo en torno a la obra de Luis Felipe Noé hace más de 15 años. Lo cual me permitió observar y participar de cerca de su práctica artística, de sus escritos y también de sus seminarios de análisis de obra. Noé dialoga con su contexto en permanente cambio y asume de forma crítica distintas hipótesis sobre la dinámica de la historia. La dialéctica entre acción y reflexión que nos propone son el ejercicio de su teoría del caos. Por eso en equipo, junto al artista y su familia, ideamos la fundación Luis Felipe Noé, que tiene al cuidado su acervo de obras y documentos. Lo cual nos permite pensar en generar un área de investigación y desarrollo de proyectos dedicados al arte y el pensamiento latinoamericano. Yo, en los años 90, organicé un espacio que se llamaba Ojo al País. Llegó a hacer 30 exposiciones con el propósito de que se mirase la obra de los artistas del interior del país. Yo creo que la Argentina es mi país, pero es mi país chico. Mi país grande es Latinoamérica. Mi nombre es Lorena Alfonso, soy comunicadora y trabajo con Yuyo Noé en el área de escritos y ensayos. Desde la publicación de Antiestética en el año 1965 hasta su reciente libro, El caos que constituimos, Noé piensa el caos como una dinámica en permanente transformación. Y es así que su pensamiento sobre el contexto social, político y sobre el quehacer artístico se va transformando a través del tiempo. Noé se piensa como un pintor que escribe. Nuestro compromiso por mantener vigente este pensamiento nos lleva a crear este área para publicar material didáctico, textos críticos, ensayos académicos y escritos de otros artistas. Mi nombre es Natalia Revale, soy artista, docente y activista. El compromiso social de Noé con su tiempo, su sentido de libertad, de solidaridad, es lo que nos invita a crear el área de arte, educación y transformación social. Es ese pensar con otros, ese espacio de intercambio, de formación desde una perspectiva de derechos humanos, lo que nos impulsa a generar acciones culturales y educativas desde el área. Queremos promover el arte como forma de lenguaje, pensamiento y como acción. Yo no sabía cómo se enseñaba, pero fui elaborando mi propia teoría de que lo fundamental es suscitar. Creo que lo principal para un cuerpo como es una nación, y en este para mí la gran nación es Latinoamérica, es tomar presencia cultural. Cuando yo digo cultura, no digo de ninguna manera la cultura chiquita, la de las exposiciones, la de libros, cultura es todo. Lo único que sé es qué es lo que me interesa como ejes de la fundación. Ahora, ¿qué va a acontecer? Lo ignoro por completo. Yo ya he dicho que no sé cómo devienen las cosas. Lo importante es que comienzan a devenir. La NASA La NASA La NASA Gracias por ver el video